Bienvenidos a esta nueva oportunidad de aprender, de encontrarnos en esta tercera edición de la campaña solidaria educativa y de concientización ambiental, Sembremos y Construyamos Juntos Un Nuevo Mundo. Hoy 25 de mayo del 2021, un día sumamente importante para nuestro país, un día que representa algo verdaderamente muy especial para todos los que habitamos este país. Nos estamos reuniendo desde distintos lugares de la Argentina con nuestro lema del día, Construyamos Juntos Un Nuevo Mundo Después del Fuego. Bienvenido entonces al ingeniero Néstor Dileo desde la Universidad Nacional de Rosario. Nuevamente, muchas gracias a la Fundación Alternaturos. El ingeniero agrónomo Néstor Dileo, quien está presente de la Universidad Nacional de Rosario, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del Observatorio Ambiental de la UNA. Gracias. Bueno, un poco la idea charlada en su momento con Lucía y con Jean-Jean era comentar acerca de este otro territorio que fue afectado por incendios gravemente en el año próximo pasado, que corresponde al humedal que está constituido por el vallo aluvial del río Paraná. Que, bueno, en la parte aquí, frente a Rosario y hasta la desembocadura, esa región se denomina Delta del Paraná. Pero, bueno, ahí un poco al norte está el Paranamerio. Es un paisaje, digamos, de humedales, o sea, marcado por la presencia de Agua Dulce, de la corporización magnánima, digamos, del propio río Paraná. Y que, bueno, ha tenido, en el caso nuestro, ha habido un trabajo doble. ¿Por qué? Porque, bueno, como se ve en esta diapositiva, yo, bueno, me desempeño en, tengo un desempeño institucional algo amplio y mi origen disciplinar tiene que ver con el manejo y la conservación de suelos. Y luego me fui especializando en geotecnologías, en suelos remotos, sistema de información geográfica, etcétera. Entonces, bueno, en el, en la situación aguda que vivió la ciudad de Rosario y la región en general del litoral, motivada por los incendios de pastizales, mayormente, en el humedal, a partir del impulso del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, a quienes les mando un saludo si es que nos están viendo, nos pusimos a trabajar para, justamente, generar información respecto a ese evento que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos abocamos buena parte de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Yo estoy, bueno, al frente de un equipo en el tema de censuramiento remoto y caracterización de focos y de áreas quemadas. Y bueno, soy integrante del equipo de suelos, que luego realizó un relevamiento exhaustivo para estimar el impacto en los suelos. Así fue un poco la cuestión. Bueno, la idea, sí, ahí vamos a la agenda, perfecto. Bueno, la idea un poco es tratar estos siete puntos. Vamos a hacer una presentación sucinta de cada uno de ellos y después, bueno, vamos a dar espacio a interacciones con el público para que se haga más llevadero, ¿verdad? Bueno, un poco la idea primero es, de alguna manera, describir la parte afectada del mundo. El lema que nos propone este encuentro era construir un nuevo mundo después del fuego. Entonces, bueno, ¿cuál fue la parte del mundo que se vio severamente afectada por el fuego? Bueno, un poco es justamente esto que les contaba, los humedales del delta del río Paraná, que si ustedes se fijan a la izquierda de la diapositiva, es un corredor biológico de primera magnitud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, la cuenca del río Paraná constituye junto con la del río Uruguay, obviamente, la cuenca del plátano, ¿cierto? Pero en el caso del río Paraná, a través de su afluente, el río Paraná, fíjense que hacia el norte, justamente, conecta con lo que es otra región de, justamente con otra región de humedales, también muy importante, de Sudamérica, que es el Pantanal, en la región de Mato Grosso y en el oriente de Bolivia, ¿no es cierto? En el límite de Bolivia con Brasil y al norte de la República de Taraboy está lo que se conoce como el Pantanal, que es un interfluvio bastante plano, bastante topográficamente, bastante con poca diferencia y, justamente, ese Pantanal también es naciente de ríos que fluyen luego hacia el norte y que, entonces, conecta con la cuenca del Amazonas. O sea, a través del Pantanal, en definitiva, queda conectada la cuenca del río Amazonas con la cuenca del río Paraná y el río de la Plata a través del río Paraguay. También, en la parte más al sur, digamos, de esto, fíjense que ahí también está en relación todo lo que es el sistema de los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes. O sea, la importancia, desde el punto de vista de la biodiversidad y la importancia ecológica que tiene el humedal del río Paraná es de primera magnitud. Un poco nuestro lugar de interés para mostrar un poco lo que está a la derecha, que es el área primaria de lo que se conoce como PIECAS. PIECAS es, bueno, un programa de intervención y conservación del Delta, que incluye a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, en una especie de consorcio que el objetivo es coordinar acciones, ha funcionado con suerte irregular en los últimos años. A raíz de los incendios del año pasado, se reactivó y están en proyecto varias soluciones, por lo menos que se intenten hacer. El área que está a la derecha, en definitiva, que es un poco el área primaria de interés nuestro, por una cuestión simplemente de alcance geográfico y de distancia, digamos, de validez de lo que nosotros podemos alcanzar a corroborar y estudiar, es lo que está a la derecha, como decía, que son dos millones de hectáreas. Toda esa área que está coloreada no es homogénea, los humedales tienen una variabilidad espacial alta, con condiciones topográficas y paisajísticas disímiles, dentro siempre de un ambiente de humedal, que son, responde a la zonificación de los distintos colores, ¿no es cierto?, pero bueno, toda esa área son dos millones de hectáreas. Siguiendo, ahí, ahí está, bueno, que el segundo punto es básicamente hablar de la coyuntura que tocó, o sea, la conjunción de elementos fortuitos, o sea, que no dependen del ser humano, que dependen de la naturaleza misma, junto con, sí, los efectos antrópicos, que, bueno, como decía Patricia, básicamente los incendios son de origen netamente antrópico, podrán ser accidentales o intencionales, pero son, diría yo, 100% antrópicos, la probabilidad de una emisión natural es muy, muy, muy baja, tendería a cero. ¿Cuál fue la coyuntura de lo que sucedió el año pasado para que se produzca la catástrofe ambiental que sucedió aquí en el humedal? Bueno, primero, una sequía climática muy larga, las lluvias de otoño en la región, en toda la región del humedal, básicamente, o sea, si uno, si miramos la diapositiva anterior, sobre el río Paraná, para ser de alguna manera gráfico, todo, digamos, todo el contorno del río Paraná, estaría aproximadamente en una pluviometría anual del orden de los 1.000 milímetros, puede ser 950, puede ser 1.100, puede ser 1.200, pero más o menos la pluviometría está en el orden de los 1.000 milímetros. Toda la, digamos, más hacia el este puede llover un poco más, más hacia el oeste llueve algo menos, y bueno, llegando a Córdoba en donde la precipitación puede andar de 600, 700, no sé, o sea, es una zona en la que llueve, o sea, no solamente hay un humedal por el nivel del propio río, sino que también hay precipitación. A todo esto, ahora sí, pasemos a la siguiente, Shamsi, no definimos qué es un humedal. Bueno, básicamente se entiende por humedal a lo que serían, de alguna manera, los territorios en donde hay conjunciones, en alguna proporción de superficies cubiertas por agua y de tierras emergidas, con una diversidad y con una dinámica tal, en donde, digamos, hay una interacción bastante intensa entre ambas cuestiones, entre ambos componentes del paisaje. Más o menos se considera que deja de ser humedal cuando la profundidad pasa a superar los 3 metros. De esa profundidad hacia aguas más someras, la interacción con distintos componentes de la flora y de la fauna hace que sea un ambiente especial con altísima diversidad biológica, con un rol clave en distintos ciclos y, bueno, en el equilibrio ecosistémico, ni hablarnos, ¿cierto? Entonces, volviendo, digamos, a la coyuntura, tuvimos una sequía climática muy importante, llovió algo más de 700 milímetros en todo el año y, sobre todo, en el año 2020, faltaron las lluvias de otoño, con lo cual, el área del humedal entró al invierno con muy poca precipitación, lo que se combinó, y acá sí se ve lo que muestran las imágenes satelitales, una bajante histórica, una bajante muy, muy fuerte, muy pronunciada, en el nivel del río, motivado por una sequía generalizada en la cuenca superior del río Paraná, que discurre por los estados del río Grande del Sur, Paraná, bueno, el oeste del estado de San Pablo, Santa Catarina, etc., ¿no? en el Brasil. Esa sequía provocó, bueno, un estiaje muy, una bajante muy fuerte, que, fíjense que, para, de alguna manera, traducirlo en términos comprensibles, fíjense la imagen a la izquierda, con ese nivel de altura en el hidrómetro del Puerto Rosario, 3 metros 60, aproximadamente, estaría en un nivel promedio de altura del río, y, fíjense, lo que me interesa resaltar es lo que está en la grita, que, si uno mira el humedal, desde arriba, dice, bueno, ¿cuánto tengo de agua y cuánto tengo de tierra? Bueno, 33, un tercio del espacio total está cubierto por agua, o sea, la tierra está cubierta por una determinada columna de agua, ¿verdad? En el caso del invierno, fíjense la imagen, que es del 5 de agosto del 2020, fíjense, con una altura de solamente 60 centímetros, fíjense que la superficie ocupada por agua caía al 6%, prácticamente. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos, en definitiva, una cantidad de tierra emergida, o sea, no cubierta por agua, mucho mayor que en periodos anteriores. Esta bajante ya venía del año 2019, y con la poca precipitación, aún con la poca precipitación, en el verano 2019-2020, en esa superficie, descubierta, o sea, que el agua, digamos, abandonó, se crió pasto, se generaron, digamos, los propágulos, dieron lugar a pastizales de distinta densidad, que eso, digamos, de alguna manera sumaba biomasa, que podía ser quemada en un invierno tan seco como lo que fue el invierno de 2020. Sumado a esta cuestión, vinculado a la dinámica del pastizal, de la propia masa del pastizal, también, digamos, esta bajante, esta escasísima proporción de agua en el humedal, hizo que muchas lagunas, casi todas, muchos riachos, se secaran, con lo cual ya no actuaban como barreras cortafuegos. Cuando el incendio se generaba, se propagaba a grandes distancias porque no había un curso o un lugar, digamos, que esté saturado con agua que corte el avance del fuego. Fíjense que en la imagen que está a la derecha, esos tonos marrones son áreas incendiadas. El 5 de agosto, los incendios comenzaron en el mes de febrero, en mayo ya empezó a haber días con una cantidad de humo en la atmósfera, en la ciudad de Rosario, muy importante, muy grave. Unas concentraciones de materiales particulados cuatro veces por encima del máximo admisible desde el punto de vista de la salud. Y bueno, fíjense que tres meses después, prácticamente en agosto, ya, digamos, era apreciable con cualquier recurso celular y tal, ya era muy apreciable, digamos, la magnitud del desastre que estaba ocurriendo. Y continuó así hasta casi el mes de diciembre. La siguiente, de Samson, ¿cuáles fueron los sucesos entonces que ocurrieron? Como ya comenté, incendios, básicamente, de pastizales. ¿Por qué pastizales? Porque la composición florística, yo no soy ecólogo, no soy botánico, un poco lo que contaron Patricia y Laura previamente, eso en este caso lo desarrollan colegas de la cátedra de ecología de nuestra facultad de ciencia agraria. Yo la verdad que no desconozco, digamos, cuestiones específicas, pero aproximadamente los humedales de la parte emergida está cubierta en un 88, 90, 91% por pastizales del tipo de los que se ven en las fotografías que están arriba a la derecha. Esos pastizales tienen un crecimiento muy importante, bueno, el canutillo, hay distintas especies que tienen un crecimiento muy fuerte en los meses de grano, generan muchísima biomasa y en un ambiente seco como fue el invierno y junto con a su vez hubiera una muy buena cantidad de heladas, ese material, bueno, se pasa a cenecer, pierde humedad y es muy fácil que se incendie, entonces, bueno, esos eran los incendios que ocurrían. Hay interfaces en el humedal ecotonos con comunidades arbustivas y algunas arbóreas básicamente saduzales y ese tipo de comunidades. El fuego, en esos casos, puede, de acuerdo a la velocidad y a la cantidad de biomasa, puede tener intensidad distinta, o sea, puede haber fuegos rápidos que afectan menos el docel vegetal arbóreo, como se ve en la fotografía de abajo, o se puede quemar absolutamente todo. O sea, ahí tenemos todas las combinaciones derivadas en la intensidad y esa intensidad distinta del incendio tiene distintos impactos en el suelo, que es lo que después vamos a ver. En el centro, fíjense, en el centro de la diapositiva, ese tipo de cartografía vertical, que ahí ustedes verán, está el logo de nuestro centro de estudio y del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Esos mapas nosotros los producíamos diariamente todos los días a eso de las entre las 19 y las 20 o 30 horas se producía el mapa de focos de calor, de focos de incendio para justamente ir monitoreando lo que iba a suceder. ¿Y qué encontrábamos? Encontrábamos patrones agrupados. ¿Qué significa esto? Que a partir de un núcleo inicialmente el satélite observa cómo se fueron desarrollando incendios que están próximos en el espacio. ¿Por qué? Después, digamos, cuando el incendio se generaliza, obviamente se pierde esta dinámica, aparece una mancha de distintas proporciones que es un poco lo que se ve a la izquierda, fíjense lo que se ve a la izquierda, son la mancha gris que se ve al oeste del río de la ciudad de Rosario, el humedal es todo lo que está al este, obviamente, del curso del río, y esa línea que va de sudoeste a noreste es aproximadamente la conexión vial entre Rosario y Victoria. Y, bueno, cuando el incendio se generaliza se desarrolla una mancha que, bueno, es un poco lo que se vio también en la diapositiva anterior, en el caso de la figura de la izquierda arriba es una imagen satelital térmica y en el caso de la figura de la izquierda abajo es una imagen multiespectral que es, que es el segundo componente de nuestro trabajo. O sea, nosotros diariamente caracterizábamos los focos de incendio y después caracterizábamos las áreas quemadas, o sea, no son sinónimos, caracterizábamos con mayor escala las áreas quemadas con una frecuencia aproximadamente semanal o decadal. ¿Por qué hago hincapié, así hincapié en el tema del patrón de los focos de incendio? Primero porque el uso turístico del humedal, si hay alguien de Rosario, que conoce Rosario, bueno, no sé si lucía, se mencionó que sí, un poco el uso recreacional del humedal se da contra la costa, no hay, digamos, nadie se interna, imagínense que entre Rosario y Victoria hay unos 60 kilómetros, o sea, es un espacio muy grande, el uso recreacional está, por así decirlo, enfrente de Rosario. Ahí a lo mejor es probable que alguna situación accidental, alguien quiso prender un fuego para hacer un asado o un chorizo, o lo que fuere, sucede y ese fuego se escapa y se genera un incendio. Eso puede ser, es difícil de separar ese tipo de incendio accidental de lo que son intencionales. A lo sumo yo le reservo un 10%, a lo sumo siendo muy generoso, o sea que el resto, el 90% responde a ese patrón que les contaba, ese patrón agrupado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Y ahí ya no son accidentales, son claramente intencionales. ¿Qué es lo que se busca? Se busca justamente limpiar, entre comillas, el pastizal para que en la primavera siguiente el pasto del lugar, el pastizal, revenga con mejor calidad forrajera. ¿Por qué? imagínense que la paja esa que ustedes ven, donde está el incendio, digamos, esa paja seca, sombrea y le quita temperatura a las yemas que están en el suelo y por lo tanto en la primavera se ralentiza el crecimiento del pasto nuevo. La ganadería consume bastante poco ese pastizal seco de mala calidad. Entonces el uso ganadero implica que dice o sostiene que sería conveniente limpiar lo sigo mencionando entre comillas el pastizal para que en la primavera verano revenga el pasto con mejor aptitud y para tener mayores ganancias de peso en la hacienda. ¿No es cierto? Ese es el objetivo. Entonces acá digamos hay una situación ya claramente vinculada con un delito ambiental y bueno es lo que un delito ambiental que no solamente realmente afecta al mundo afecta a todos los componentes del mundo en que vivimos y bueno en el año pasado imagínense sumado a un contexto de pandemia la pandemia de coronavirus como todos sabemos es una influenza o se tiene una afección respiratoria imagínense que si a esa condición le agregamos la ingestión respiratoria de material particulado que llegó a ser cuatro hasta cinco veces en algunos momentos el máximo admitido por los organismos de salud internacionales durante muchos días la ciudad de rosario estuvo sometida a esa atmósfera provocado por el humo y la ceniza de los incendios de pastizales en humedad o sea hay una afectación muy grande digamos de todos los componentes del ecosistema y también digamos de la propia sociedad ¿no es cierto? bueno ¿qué hicimos nosotros en esta tarea respecto de focos y de áreas quemadas? bueno un poco la cuantificación con ese monitoreo diario y con la posibilidad de utilizar imágenes satelitales a otra escala nos dimos a la tarea de cuantificarnos ¿cierto? hasta algunas validaciones vinculadas a cuestiones ¿por qué? porque digamos acá hubieron presentaciones judiciales y la justicia requirió algunas validaciones cuando la justicia empezó escasamente pero cuando alguna algún fiscal logró intimar algún propietario lo que yo no dije es que el humedal es de propiedad eminentemente mayormente privada o sea son campos son campos que se utilizan para actividades productivas en el ámbito privado o sea no es terreno público bueno cuando la justicia intimó algunos propietarios nos requirieron ciertas validaciones entonces bueno en esas validaciones hasta utilizamos drones que es un poco la fotografía que se ve a la derecha y bueno ahí está superpuesto eso que se ve azul es la imagen captada por un drone superpuesto a Google Earth a Google Maps o Google Earth si ven digamos hacia el oeste se ve como una media luna roja esa era un área todo un albardón que se quemó pero claro esto fue esto fue en un fin de semana o sea como les digo duró muy muy fuerte desde mayo a noviembre imagínense que bueno no nada alcanzaba no había forma de atajar en algún sentido semejante magnitud lo que se ve a la lo que se ve a la derecha es una imagen cuyo origen es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina son datos parecidos a los que mostramos en la en la imagen en la diapositiva anterior pero fíjense que están combinados y se ven las columnas de humo se ven las columnas de humo y está hecha una escala que se ve prácticamente toda el área de intervención del TIECAS pero como les digo esto fue una fecha fue un día que presentó esta caracterización fíjense como se veía desde el espacio la 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 tomé a esta imagen porque además me interesa reflejar otra otra situación fíjense que no solamente se ven puntos rojos en el espacio del humedal si si ven digamos hacia un poquito más hacia el oeste aproximadamente debajo de la flecha y debajo del 4 que ahora les voy a explicar de qué se trata eso fíjense que se ve una línea de puntos rojos ¿por qué? porque también se emplea el fuego para limpiar entre comillas siempre otro tipo de pastizales en tierra firme que son las cañadas son los pastizales salinosódicos asociados a cañadas sucede en el centro de Santa Fe sucede también en el este de la provincia de Córdoba la zona de Novetín Gersaira esa zona es bastante importante la presencia de cañadas que en las cuales se desarrolla una comunidad en donde la especie dominante es espartina argentiniensis el espartillo y esos pastizales también se queman o sea que quiero reflejar con esto que hay una cultura de empleo del fuego un recurso de costo nulo y no se repara no se presta atención no se tiene en cuenta el impacto ambiental enorme que tiene esta práctica que además reitero es un delito todas las disposiciones legales suspendieron todos los permisos para encender fuegos sin embargo los actores privados siguieron haciéndolo especulando con esa limpieza de ese pastizal para tener retornos económicos más altos en la primavera y en el verano siguiente por eso digo a veces un poco lo que también se decía en la presentación de las colegas de la Universidad Nacional de Córdoba comentando ahí en la cuando interactuaron con la gente de la fundación la importancia de concientizar no solamente respecto a el humedal o a otros incendios de comunidades vegetales de alta relevancia el bosque al niño patagónico el espinal digamos de la provincia de Córdoba etcétera 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 sino también posar el ojo en la cuestión de los pastizales les había dicho a qué hacía referencia eso que está ahí esa flecha que dice un cuarto bueno yo les había contado al principio que el área de piecas son aproximadamente dos millones de hectáreas se quemó prácticamente entre un quinto y un cuarto el área total incendiada de febrero a diciembre incluso hubo se verificaron focos de incendio hace diez días atrás aquí de la ciudad de Rosario imagínense o sea si contabilizamos todo el periodo la cantidad de superficie incendiada está en de alrededor de los 400 de las 400 mil hectáreas que sería un quinto un cuarto del total de la humedad qué quiere decir esto 400 mil hectáreas es una superficie extremadamente grande extremadamente importante pero también nos está diciendo que en este invierno en donde el río sigue estando muy 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 bajo donde hay condiciones muy parecidas a la del invierno del 2020 tranquilamente podría quemarse otro quinto u otro cuarto esto es de alguna manera para que estemos atentos ojalá no ocurra felizmente hace por suerte hace cuatro días atrás cayó una lluvia de unos 50 60 milímetros acá en la ciudad de Rosario que bueno de alguna manera va humectando ese pastizal y evita que sea fácil que se enciendan que se genere un foco de incendio pero bueno esperemos que llueva o sea que no ocurra la sequía climática que sucedió el invierno pasado para que se dificulte el hecho de encender fuego pero podría ocurrir esperemos que no ocurra ahora sí pasamos a la siguiente bien el segundo la segunda cuestión que yo les quería comentar y que gentilmente me invitó digamos la fundación fue hablar de el impacto en los suelos que fue el otro la otra tarea de el otro trabajo que hicimos ¿por qué? bueno primero y principal porque un poco lo que refleja la la imagen de la izquierda el suelo el suelo en general es un objeto que cuantitativamente comparativamente se le presta poca atención el suelo es un elemento del ecosistema vivo el conjunto suelo es un complejo muy este con un sin número de componentes y de interacciones entre ellos que funciona como un organismo vivo prácticamente y se le presta muy poca atención porque forma parte de lo que se conoce como criptosistema es la parte del sistema que no se ve a simple vista o sea un árbol que se incendió un pastizal una comunidad yo veo el daño directamente ahora nadie piensa lo que sucede debajo de la ceniza que quedó desincer el uso sin sin que haya ningún incendio la el uso agrícola preponderante en la república argentina bajo un modelo productivo imperante también tiene esta característica de no prestar atención a la degradación que se le genera al recurso suelo y es un poco lo que refleja esa foto de la izquierda o sea hay procesos de degradación de suelo muy intensos muy graves por bueno degradación física y química motivado por el uso insustentable a partir de sobre todo la muy alta proporción de monocultivo de soja que hace que retorne en pocos rastrojos al suelo y bueno todo digamos ese proceso degradativo también genera instancias de erosión hídrica y erosión eólica muy marcada por decir por comentar digamos y poner en contexto la cuestión del suelo esto sucede en la región pampeana en la región digamos que explica es donde está la mayor cantidad de población de la república argentina y que además es donde reside la actividad económica principal en términos de exportaciones de la generación de divisa de la argentina no es cierto que es justamente la producción agropecuaria pero sobre todo la producción agrícola bueno lo estamos haciendo hipotecando nuestro futuro que pasa con los suelos de humedad bueno ahí fíjense la fotografía lo están mostrando son distintos a los de tierra firme son suelos aluviales o sea el sedimento original fue transportado por el agua y evolutivamente son suelos que tienen menos digamos intensidad en los factores y en los procesos formadores pero eso no quita de que el impacto de la temperatura que se desarrolla en un incendio de pastizales los afecte severamente ahí bueno está fíjense la foto que está bien a la derecha están los equipos que usamos para medir fíjense cómo queda del paisaje no sé si observan atrás hay una comunidad de leñosas que sí fue severamente afectada o sea ahí se ve el pastizal que ya no está más y por detrás el pastizal que se quemó junto a la comunidad de leñosas que estaba en ese lugar ¿no es cierto? fíjense la característica desértica que queda en el paisaje eso es después vamos a ver en una siguiente diapositiva enfrente de la ciudad de Rosario prácticamente en la fotografía que estaría en el medio fíjense que ahí que se ve se ve la cueva de un elemento de fauna y todo quemado alrededor el daño la agresión que sufrió tanto la flora pero también la fauna del humedal fue catastrófico tiene ribetes realmente de gravísima magnitud y bueno claro no están protegidos legalmente no se quejan no hacen manifestaciones no hacen piquete pero son organismos vivos de este mundo que el hombre en su fan digamos de lucro desmedido los afecta severamente matándolos o complicando severamente su reproducción etcétera 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 la siguiente bueno entonces fíjense nosotros que hicimos como les conté el estudio de los suelos para para el estudio de los suelos utilizamos un área piloto bueno la magnitud del humedal es muy grande para que podamos hacer un muestreo de suelo representativo de todo el humedal entonces bueno con los recursos que contábamos que no fueron pocos pero digamos son determinaciones que son caras son determinaciones analíticas que tienen un costo bastante importante tomamos como área de estudio una una isla que sufrió incendios que es jurisdicción de la provincia de Santa Fe que es lo que se muestra en la en la imagen que está a la izquierda el área de estudio es el rectángulo que está ahí en amarillo y esa isla se llama Isla de los Mástiles y en el caso de esa isla el límite entre Santa Fe y Entre Ríos perdón estaría a la derecha de la isla al este ¿por qué digo esto? porque siempre hubo una colaboración escasa para ser suave de la provincia de Entre Ríos en todo este problema siempre y me hago cargo de lo que digo la provincia de Entre Ríos en los en los tres poderes siempre prestó una muy escasa colaboración respecto del problema que estaba sucediendo que ocurre en un 97% un 93% perdón en su jurisdicción o sea de las de las dos millones de hectáreas más de un 90% es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos y bueno prestó escasísima colaboración en el momento que teníamos que hacer este estudio sobre los suelos no había autorización para navegar en jurisdicción Entre Ríos entonces bueno esa fue la razón por la cual bueno nos decidimos por usar la isla de los mástiles que era jurisdicción de la provincia de Santa Fe bueno fíjense ahí que es lo que pudimos encontrar hicimos una cantidad bastante alta de muestras de suelo en una transecta o sea en una en una gradación de condiciones en base a intensidad del fuego desde incendios muy severos como se ve en la fotografía del centro hasta incendios más rápidos o sea incendios no tan intensos que afectaron menos y bueno también tomamos testigos en áreas no incendiadas ¿por qué? porque los incendios que ocurrieron en la isla de los mástiles bueno pudieron los bomberos de Santa Fe pudieron intervenir y bueno se controlaron entonces bueno teníamos todos los las situaciones digamos los distintos niveles representados en ese lugar ¿no es cierto? ¿qué encontramos? encontramos todo lo que los seis puntos que dice ahí abajo los seis ítems pero los tres primeros o sea pérdida de materia orgánica del suelo pérdida de fósforo y aumento de la compactación fueron muy 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 significativos muy significativos altamente significativos los tres de abajo encontramos afectación pero menor ahora los tres de arriba la pregunta es bueno ¿para qué sirve la materia orgánica? ¿cuál sería el problema de que se pierda materia orgánica del suelo? es como el mismo efecto que cuando prendemos fuego un pastizal un arbustal o un monte o un área vegetal o sea es carbono carbono orgánico no bajo la forma de estructuras vegetales sino bajo la forma de humus que se combustionan y el producto es dióxido de carbono entre otras cosas que se emite hacia la almohada entonces fíjense el análisis frío da que se perdió tres cuartos porcentual tres cuartos de punto porcentual del contenido de materia orgánica y dicen bueno eso es mucho poco bueno fíjense a lo que equivale por hectárea la cantidad de dióxido de carbono que el suelo emitió hacia la atmósfera motivado por el incendio o sea no solamente tenemos que contabilizar la emisión de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono entre otros a la atmósfera motivada por el incendio del pastizal y de la comunidad vegetal sino también cuanto el recalentamiento del suelo hace que la materia orgánica de ese suelo también se combustione y también emita dióxido de carbono a la atmósfera eso del lado de la afectación a la atmósfera la materia orgánica en el suelo es como el cemento porlan en una construcción o sea es el elemento que liga los otros componentes alberga nutrientes es lo que determina la capacidad de intercambio proteónico lo que regula la porosidad etcétera 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 cuando colapsa la materia orgánica imaginémonos al suelo como una esponja imaginémonos como que esa esponja se compacta esa esponja se compacta admite menos agua en su matriz porosa bueno el tercero es hijo del primero o sea el aumento fuerte de la compactación tiene que ver con la pérdida de materia orgánica y una cosa que es sorprendente es la magnitud de pérdida de nutrientes fósforos eso lo seguimos estudiando es altamente probable que sea por un acomplejamiento con otros con otros elementos de suelo con otros metales sea compleja y deja de estar disponible para la vegetación en definitiva bueno es un impacto grave es un impacto bastante mayor al que nos esperábamos encontrar y nuestro proyecto de investigación continúa porque vamos a seguir monitoreando estas variables a ver realmente cuál es la resiliencia de este ambiente a ver realmente cómo y cuándo recupera las propiedades que tenía antes del incendio lo queremos estudiar hay una teoría hay una especie de no sé de postulado de premisa que dice que los humedades se recuperan muy rápido porque justamente la dinámica hídrica hace que se restauren ciertas propiedades es probable es probable que el suelo de la humedad aquí en un lugar donde llueve mil, mil, cien milímetros y donde está digamos el influjo de la dinámica del propio río se recupere mucho más rápido que lo que pasa por ejemplo en la Sierra de Córdoba es probable pero queremos ver realmente cuánto es eso y en qué tiempo se restaura lo que encontramos hasta ahora es sorprendente y por otro lado si no llueve lo suficiente si el río no crece es probable que este paisaje este ambiente así como está retarde el crecimiento de ese pasto ese pasto nuevo que busca el ganadero entonces desde el punto de vista productivo tampoco es acertado prender fuego para renovar el pastizal esta es otra cuestión si el ser humano va a utilizar con alguna finalidad productiva estos ambientes tiene que hacerlo necesariamente con tecnología sustentable y el fuego no lo es claramente no lo es y tiene que seguir estando prohibido y la justicia tiene que actuar la justicia en este país tiene que dedicarse a combatir el delito prender fuego es un delito la siguiente bueno que soluciones nosotros por ahí de alguna manera pensamos primero un humedal con la riqueza florística faunística con la cantidad y calidad de servicio ecosistémico que tiene que presta el humedal aquí del delta del río Paraná no puede estar al arbitrio del lucro privado no puede estar a merced del lucro de un actor económico privado que solo le interesa su beneficio económico entonces cuáles serían las soluciones o las propuestas de soluciones que podemos hacer humildemente en nuestro lugar ampliar y fortalecer las áreas de conservación estricta agrandar las áreas de parques nacionales ahí hay el ministerio de ambiente de la provincia de santa fe junto con la dirección nacional con la dirección de parques nacionales de ambiente y de ambiente y de salud sustentable de nación están trabajando fuertemente para agrandar en superficie el parque nacional isla de santa fe y algún otro parque nacional que se puede generar nuevo y por otro lado está en la mayoría de los proyectos de ley de humedales que bueno lamentablemente no se han tratado todavía en el congreso pero que están en tratamiento están en estado parlamentario la constitución de faros de conservación y bueno lo que se muestra ahí en el medio de la diapositiva eso que se ve esa figura ahí en esa línea azul es un espacio que es perteneciente a la municipalidad de Rosario que es un legado de un privado que le donó el campo a la municipalidad de Rosario entonces la municipalidad es jurisdicción de Entre Ríos pero el propietario es la municipalidad de Rosario entonces ahí ya está el acuerdo para que sea un faro de conservación siempre fíjense que yo resalto cierta tensión con la jurisdicción de Entre Ríos por la cuestión que les comenté antes en los espacios en donde no sean de reserva ni de conservación la producción privada ganadera sobre todo que se desarrolla en el humedal tiene que ser sustentable y tiene que ser auditado tiene que ser controlado porque también ¿por qué no se puede hacer un gran parque nacional? porque vive gente en ese espacio entonces hay que lograr una combinación de manera tal de que la sustentabilidad sea con la gente adentro y de alguna manera no solamente pensar en el componente natural sino también pensar en el componente social para armonizar todas las las cuestiones bueno la siguiente esa es la última bueno esta es la última me interesaba dejar este mensaje lo uso mucho con mis alumnos mis alumnas y alumnos de las cinco materias que he dicto entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Villa María este mensaje todavía diría yo el planeta Tierra provee lo necesario para cubrir la necesidad de cada de cada ser humano pero no para cubrir su codicia y tenemos el planeta que tenemos no se agranda el planeta que tenemos entonces y la verdad que somos cada vez más arriba del mismo bote por lo tanto justamente tenemos que avanzar hacia otro hacia otra instancia diría yo desde lo ético y desde lo moral por eso bueno estoy muy contento de esta invitación y de lo que hace la Fundación Antena Arturo ¿no es cierto? justamente la transmisión de valores distintos creo que es el camino digamos de la solución definitiva a todo esto bueno muchas gracias gracias infinitas gracias Néstor verdaderamente ha sido increíble esta presentación muy impactante y muy valioso todo el estudio realizado desde la Fundación Antena Arturus brevemente te comparto que el comienzo de esta campaña solidaria educativa de concientización ambiental Sembremos y Construyamos Juntos un Nuevo Mundo comenzó hace muchos años atrás cuando nuestra presidenta y el vicepresidente de esta institución observando como frente a la sede principal de la Fundación Antena Arturus se comenzaba a talar uno de los últimos cipresales que quedaban en la zona del ejido urbano de la ciudad de Bariloche y al mismo tiempo se comenzó a rellenar con materiales de obra de desperdicio de obra un humedal que había y hay todavía en este lugar se comenzó a hacer un trabajo muy profundo en la revalorización de los humedales incluso hemos tenido encuentros dentro de esta misma campaña en distintos humedales de la ciudad de Bariloche que por supuesto te compartiremos porque nos interesa muchísimo este tema es de suma importancia y bueno sin duda hoy están presentes incluso personas que vivían en la ciudad de Rosario o cercanías como la ciudad de Funes y también personas que son de allí así es que abrimos la posibilidad a quienes deseen hacer alguna pregunta algún comentario realmente ha sido muy fuerte la exposición y toda esta investigación tan profunda bueno sí a ver nosotros lo hacemos desde el compromiso a mí me toca hablar en nombre de un equipo que bueno todos compartimos este compromiso de alguna manera con estas cuestiones ¿no es cierto? y por suerte la propia gestión de la Universidad Nacional de Rosario bueno nos brindó ellos también comparten estas 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 motivaciones y este compromiso hay en el marco del Observatorio Ambiental hay otros grupos de trabajo de la Facultad de Bioquímica que abordan todo el tema de por ejemplo impacto en la parte tícola como les decía la parte de flora son colegas de mi propia facultad de Cátedra de Ecología pero también hay colegas de la Facultad de Ingeniería analizando calidad de aire y otros componentes y colegas de la Facultad de Derecho ¿por qué? bueno porque por todas estas cuestiones ¿no es cierto? si no hay una regulación taxativa clara respecto de estas responsabilidades la verdad que va a ser muy difícil que logremos mejorar entonces bueno que también participan y componemos digamos un equipo que atendemos varias cuestiones técnicas de distintas disciplinas y bueno estamos todos en esto gracias por ese compromiso y bueno una de las cosas que dio forma a esta campaña siguiendo con la historia tuvo mucho que ver con se hizo en ese momento una iniciativa popular se juntaron firmas emblemáticas en la ciudad de Bariloche nunca había sucedido algo así para evitar la tala este cipresal sin embargo la obra avanzó y nuestra fundadora nos transmitía en ese momento bueno llegó el momento de comenzar a realizar una concientización ambiental más profunda un trabajo en el cual podamos todos comenzar a transmitir la importancia para aquellas personas que quizás vienen desde otros lugares de Argentina porque aquí pasa mucho en la ciudad de Bariloche que hay personas que no nacieron aquí e incluso con los que nacieron aquí y quizás no tomamos porque yo siempre pongo mi ejemplo yo vine a estudiar en la fundación Antenaturus en la escuela de la fundación desde Buenos Aires Capital Federal tuve también la bendición de vivir en Rosario durante un tiempo y mi ignorancia era mucha con respecto a yo no sabía la diferencia entre un maitén y un ciprés siempre lo digo pero lo repito porque quiero ponerme también en el lugar de tantas personas que quizás no conocen no saben no tienen idea y no está mal no saber es lo que siempre nos dice nuestra fundadora pero es importante aprender y esta y esta cuestión de educarnos y de realmente lograr concientizar entre todos ya tenemos algunos mensajes él y Ana dicen buenas tardes Néstor nosotros somos de Rosario y sufrimos viviendo todo lo que contabas frente a esto y como simples ciudadanos aparte de juntar firmas ¿podemos hacer algo más? qué buena pregunta a ver yo creo que la verdad que no lo sé y acá bueno transmito con algún grado de pesar transmito mi parecer me da la sensación de que hay gente que no quiere entender no sé no quiero ser digamos si se quiere de alguna manera caer en alguna en alguna cuestión fuera de lugar pero hay hay gente que no le importa nada y qué sé yo yo seguiría militando la causa militando en todo lo que uno puede hacer en todos los los componentes y los interticios que nos ofrece la vida social partidos políticos ONG fundaciones religiones todo lo que esté al alcance si en esto me da la sensación también que es lo siguiente si se arma el River y Boca el el Central New el Talleres Belgrano digamos si se arma la grieta y me parece que no no tenemos salida así se pueden digamos los extremos yo creo que son siempre malos tenemos que entender desde el punto de vista que que tenemos acá en Rosario y bueno como ustedes sabrán somos de la ciencia agropecuaria yo soy ingeniero agrónomo y hay una tensión entre el ambientalismo y el productivismo hay una tensión digamos permanente digamos no se puede hablar de de un productivismo que determina un horizonte de autodestrucción en plazos cortos o medianos tampoco se puede hablar de se puede hablar de ambientalismo con el aire acondicionado prendido o sea me parece que hay que intentar encontrar un punto intermedio en donde primero se asegure el mantenimiento de las capacidades del lugar donde vivimos de las capacidades ecosistémicas del lugar donde vivimos y recién a partir de ahí pensemos en nosotros es como si yo hablo muchas veces con mis alumnos y les digo bueno esto es como si estamos en un barco en una barcaza no sé algún arca que es de madera y estamos haciendo un asado arriba del arca y vamos quemando los asientos los remos los palos bueno hasta que saquemos una tabla del casco y se hunda el arca entonces ahora creo que pasa por ahí tenemos que ser conscientes de todo esto y otra cuestión que es importante por suerte el conocimiento la innovación la ciencia y la tecnología ha avanzado lo suficiente para ofrecernos soluciones al 90 y tanto por ciento de los problemas que tenemos entonces no es que no es que no se sabe cómo manejar un pastizal o sea si yo si yo soy dueño de una isla y tengo un pastizal y tengo hacienda y vivo de eso bueno tengo que encontrar una solución pero la solución está no es que no está lo que pasa es que es más fácil y más barato prender fuego y que se queme todo entonces ahí tiene que haber un compromiso primero lo ideal sería un compromiso personal y comunitario y si no tiene que haber organismo de control es así en el mundo que vivimos funciona así tiene que haber un organismo de control que justamente tengan capacidades para castigar la comisión de delito entonces yo creo que digamos la posibilidad de participar y de trabajar en esto creo que son en cualquier subcomponente de esto que estamos hablando sí por supuesto gracias Néstor y me animo también a compartir como vos bien dijiste estás hablando en representación de un equipo y a mí me toca como relaciones públicas institucionales de esta institución muchas veces compartir pensamientos de muchos de los que son parte de esta institución y muchas de las enseñanzas que hemos recibido de nuestra fundadora y cuando Eli y Ana hicieron esta pregunta lo primero que me vino fue cuántas veces ella nos ha dicho la importancia de que cada uno de nosotros despierte conciencia ¿no? tome conciencia la importancia de que cada uno empiece a tomar conciencia y a verdaderamente comprometerse como bien dijiste con nosotros lo llamamos este camino de perfeccionamiento y purificación del ser o sea un camino en el cual uno va comprendiendo que es parte de un ecosistema que es parte de un mundo que vive en un equilibrio que muchas veces por no decir siempre los seres humanos queremos romper o rompemos entonces tomar conciencia de nuestro lugar en este planeta y de quienes somos y de la incidencia que tienen nuestras acciones en este globo realmente es muy muy importante por eso este encuentro ¿no? en el cual todos estamos aquí aprendiendo y seguramente muchos más que luego verán este este encuentro por YouTube o por el canal que sea tendrán la oportunidad de también empezar a tomar conciencia de todas estas cosas y ser un en el aspecto multiplicador ¿no? claro yo diría que el camino es empatizar empatizar con el resto de las personas sean personas humanas o sean personas no humanas ese me parece que es el camino y digamos esto a lo mejor es fácil decirlo pero muchas veces hay que empatizar con alguien que uno de antemano a lo mejor no tiene muchas ganas de entenderlo por ejemplo un productor ganadero de la isla que a mí como ingeniero agrónomo yo tengo una ventaja esto no lo comenté yo cuando me recibí hace varios varios años este tuve durante un tiempo trabajo como ingeniero agrónomo en un ambiente vinculado a las islas del río Paraná en la parte de apicultura y también en la parte de ganadería y de alguna manera sé lo que hacen y cómo lo hacen entonces técnicamente yo por caso pero muchísimos ingenieros agrónomos tenemos la solución a la necesidad al problema técnico que tiene el productor el productor necesita renovar el pastizal y existe una solución tiene que invertir pero la solución existe entonces digo qué quiero decir con esto hay que empatizar también con ese actor social ¿por qué? porque hacer ambientalismo con el bolsillo de terceros es bastante fácil también por eso decía de hablar de ambientalismo con el aire condicionado prendido en el caso nuestro ¿qué hacemos? bueno le acercamos una solución de decir bueno mirá tenés esto lo conocías pero ¿cuánto me sale? mirá tenés crédito de tales bancos oficiales que te puedan ayudar lo tenés que usar de esta forma fíjate o sea tampoco hay que mandar digamos a dejar al otro sin salida en el sentido de que hay que tender una mano tender la mano después si a pesar de eso ese actor económico quiere mantener el estado de cosas porque le conviene económicamente más bueno habrá que el estado las autoridades tendrán que tomar otro tipo de medidas ¿cierto? pero digamos hay que entender todo esto se sabe en el caso específico del humedal hay muchísima información generada respecto a la posibilidad de hacer ganadería en el humedal con altísimos niveles de sustentabilidad altísimos niveles de sustentabilidad es más no sería correcto no sería ni correcto ni productivo transformar esas dos millones de hectáreas en un parque nacional ¿por qué? porque esa biomasa que se generaría digamos demasiado abundante tampoco es quedaría ahí en un estado que tampoco ayudaría a otros procesos biológicos o sea hasta hasta cierto nivel de empleo de animales como son en este caso vacunos sobre todo favorece al ecosistema y esto está no lo estudié no lo estudié yo no lo estudiamos nosotros lo estudiaron otros colegas de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la UNR incluso en conjunción con algunas organizaciones ecologistas y esto es información que se dispone o sea tenemos todo para hacer las cosas bien esto es lo que lo que me interesa reflejar tenemos no sé a lo mejor todo no un 98% un 97% y y y la verdad que estamos haciendo todo muy mal sin duda la empatía es uno de los valores y principios de la institución nos parece súper importante esto que comentaste nuestra fundadora siempre transmite este valor y también nos habla de que hay un camino como bien dijiste uno no puede de un día para el otro cambiar todos los hábitos que dieron forma a lo que hoy el planeta es por ejemplo en otros encuentros a través de esta campaña hemos hablado del plástico por ejemplo por poner un ejemplo entonces es un camino en el cual deberemos ir dando pasos hacia cada vez poder lograr ser ser íntegros en todos los aspectos pero bueno es un largo camino que debemos recorrer con el compromiso necesario para ello hay más preguntas Néstor ¿te parece que las leamos? sí, cómo no con todo gusto gracias por todo lo compartido dice Ivi realmente muy enriquecedor yo tendría una duda quisiera saber si sabes de nuevos proyectos para creación de parques o áreas para la preservación o conservación de los humedales deltas etcétera allí en cualquier nivel municipal provincial o nacional bueno esto un poco lo comenté acá cerca está el parque nacional Isla de Santa Fe que está más o menos aproximadamente a la altura del río pero entre Santa Fe y Rosario entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario que coincide con el parque nacional Predelta que está la cabecera está en Diamante provincia de Entre Ríos eso se va a ampliar el espacio ese se va a ampliar también hay un área de bueno otro punto importante es una reserva en otra isla que es jurisdicción de la provincia de Entre Ríos se llama Sabino Corsi ahí está el ministerio de ambiente de la provincia trabajando está bien enfrente de Rosario prácticamente digamos lo que sería los que conocen enfrente de la estación fluvial prácticamente se le dice el banquito lo que ustedes anduvieron por ahí ahí Lucía asiente con la cabeza es otro caso está el caso de la reserva Tres Cerros que es el legado de Helio este que conté y bueno está lo de los faros de la conservación que en realidad hay varias articulaciones pero los faros de conservación implica áreas de clausura o sea de reserva estricta si mal no recuerdo cada 20.000 hectáreas una tiene que haber un espacio clausurado totalmente reservado o sea eso si eso se se instituye de esta manera todo el espacio de humedad tendría lugares de reserva equispaciados ¿por qué? porque digamos desde el punto de vista del funcionamiento ecológico la una una complejidad paisajística y funcional como la que les estoy contando no se resuelve con un parque nacional ubicado a un costado o sea uno puede tener la mejor buena voluntad pero generar digamos un parque nacional a un costado grande a lo mejor es bastante menos eficaz que distribuir faros de conservación más pequeño pero en todos lados ¿no? entonces ahí hay que ver cómo termina la ley hay por ejemplo como nosotros también trabajamos en lo que es censuramiento remoto y una de nuestras de nuestras tareas el empleo de drones hay también por ejemplo instancias de vigilancia de vigilancia de el humedal con a partir de tecnología digamos de detección remota a partir de aeronaves o a partir de mástiles de observación vamos a ver cómo termina esperemos que la que digamos estos faros de conservación terminen siendo apoyados desde el punto de vista de la legislación que se efectivicen pero después digamos que también el Estado tenga poder de policía y tenga poder de control y de mitigación de las problemáticas porque digamos voy a comentar una anécdota la ciudad de Rosario bueno como les conté y como alguno de los participantes también pudo evidenciar tuvo muchísimos días con mucho humo en la atmósfera las brigadas tenían asiento del lado de la provincia de Santa Fe controlaban incendios en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos Santa Fe tenía alrededor entre 30 y 40 brigadistas destacados y Entre Ríos envió 8 8 personas como colaboración para controlar un problema que estaba en jurisdicción de ellos ¿qué quiero decir con esto? frente a la magnitud de los incendios que fueron miles y miles y miles de hectáreas también los recursos son siempre escasos la cantidad de helicópteros la cantidad de lancha de apoyo brigadistas aviones hidrantes se alquilaban aviones fumigadores en donde se los cargaba con agua y actuaban como aviones hidrantes o sea desde el punto de vista de lo que pudo hacer el Estado se hizo un esfuerzo muy importante el operativo tenía costo muy alto 10 millones de pesos diarios pero frente a la magnitud de lo que fue el fenómeno era como no sé intentar era como endulzar el mar con una cuchara sopera o sea era imposible apagaban un foco apagaban un par de focos de incendio al día y se generaban cientos y siempre digamos siempre la duración esto me parece importante destacarlo siempre la duración de los focos de incendio era menor en la provincia en la isla que son la minería en la jurisdicción de Santa Fe que dentro de Río ¿por qué? porque la provincia de Santa Fe destinaba recursos a intentar apagar los incendios la provincia de Entre Río no entonces eso también hay que destacarlo acá en toda esta problemática hay responsabilidades técnicas políticas institucionales legales es importante ponerlo de relieve gracias Néstor muchas gracias Ibi sigue preguntando ¿y algún plan de corredores entre estas áreas se vislumbra? esta pregunta era anterior ¿no? pero claro sí correcta la pregunta muy correcta digamos se toma como corredor al propio curso de agua la la fisiografía de las islas del delta de Paraná es bastante particular o sea las islas no son masas homogéneas tiene toda una configuración variada el paisaje de cada una de esta isla tiene un albardón sobre elevado tiene una laguna central bueno son bastante complejas se considera digamos como estructura de conexión en un humedal por excelencia al curso o a la vía húmeda digamos a la parte cubierta por agua ¿no es cierto? ahora conexión terrestre sería más difícil por ejemplo nosotros tenemos unos trabajos que se hicieron hace algunos pocos años atrás en donde estudiábamos la estructura de parches y corredores pero no en el humedal sino en la zona pompeana en la zona agriculturizada ahí por ejemplo lo que sirve como corredor son por ejemplo las banquinas las banquinas de las de las rutas y de los caminos actuarían como corredores siempre y cuando se los respete como tales si se las cultiva si se las fumiga bueno obviamente la gestión anterior de la provincia de Santa Fe bueno tuvo medidas concretas para proteger esos espacios como corredores biológicos que son importantes o sea la verdad que hay hay mucho por hacer estamos confiados en que bueno que va a ser digamos la ley con la sangre entra dicen pero bueno esperemos que sea con la menor cantidad de sangre posible que justamente esto el entendimiento la la persuasión digamos prevalezca no cierto y se genere conciencia lo más rápido posible esto es lo que también aspiramos porque digamos no sé si tenemos 20 años por delante 40 la verdad que no lo sé la magnitud del del desastre ambiental que se generó aquí en el humedal es muy fuerte no me digamos no quiero ser tremendista pero la verdad que no sé cuántas 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 vueltas tenemos en la calecita para seguir jugando no quisiera tentar el límite es muy acertado tu comentario sin duda y bueno nosotros aquí desde la institución estamos en San Carlos de Bariloche pero nos sentimos parte y por supuesto de hecho lo es San Carlos de Bariloche es parte de la comarca andina otra de las zonas de Argentina que ha vivido incendios verdaderamente muy fuertes durante el último tiempo y esto lo comento para abrir la puerta también como a un espacio para que el área de medio ambiente pueda compartir si así lo desea estas investigaciones o el trabajo que se está haciendo allí y quizás un pequeño video que tenemos preparado para compartir con todos a modo también de colaboración de cierre de aportar también nuestra visión en esto en la parte humana en lo que está sucediendo en los seres humanos que habitan estos lugares donde se han vivido estos incendios tan fuertes estamos en la comarca andina del paralelo 42 una de las zonas como pueden observar que más ha sufrido los últimos incendios escuchando compartiendo con muchos vecinos de la zona trabajando para seguir sembrando y construyendo juntos un nuevo mundo incluso después del fuego todo eso es fácil perder todas las chakras ya está ya las perdimos y tenemos que trabajar de vuelta claro no lo que ahora claro empezar de vuelta acompañado gracias a Dios somos una familia y yo soy abuela de todos los niños del barrio yo lo estigo de todos los niños del barrio así que ¿qué te parece? es una familia es una gran familia contarles que bueno nosotros como barrio nos unimos y bueno gracias a Dios estamos cada vez más fuertes igual el impacto que de ver siempre está presente lo que pasó y es difícil superarlo pero bueno con ayuda de la gente solidaria y entre los vecinos y la fuerza del más grande estamos saliendo adelante solo le pido a Dios nomás que me dé fuerza y salí adelante por mis hijos y por mi nieto nada necesita que que él le ponga los puntos viste porque toda esta destrucción que le estamos haciendo al plan este globo que está flotando en el universo viste somos somos unos más viste hoy el vecino me decía que viste que el pago todo eso que se pone es para hasta acá llegamos arriba está el señor nos tenemos que creer más de lo que somos y eso nos ubica en lo que somos yo en Chile aprendí con dos doñas como ella que no te abasteces sola en medio de la cordillera una señora ciega y otra señora de 70 años doña Chalía y doña Uve para llevar las cosas del puerto del lago inferior media hora hay que caminar tienen todo tienen cabra tienen río tienen oveja tienen tres huertas que en pleno invierno como es microclima tienen remolacha viste no hay presidente ahí no hay política no hay nada hay trabajo hay comunicación con el jabalí que viene a servir la chancha hay 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 equilibrio con la naturaleza uno tiene que llegar a eso viste si no nos quema todo la naturaleza nos viene un mar nos viene un fuego nos viene no la vamos a destruir nos va a poner los puntos viste y esto esto tiene que servir para eso los tomates se atiemos se atiemos se atiemos se atiemos la madura esto hacía los tomates es paso a paso a paso a pese a con la Gracias. Gracias a todos los voluntarios que formamos parte, voluntarios pasantes de la institución. Agradecemos principalmente, como cierre de este encuentro, a nuestra creadora, fundadora y directora Antena Arturus, que es quien verdaderamente da impulso a todas estas campañas, a todos estos encuentros tan valiosos para lograrse, que sembremos y construyamos juntos un nuevo mundo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Excelente la tarea que desarrollan. Bueno, cada uno lo hace desde el lugar que tiene, del lugar que encuentra. Cada uno también lo hace desde el contexto filosófico y ideológico que le corresponde. Pero bueno, lo importante es que coincidamos en las cuestiones importantes. Así que bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de hablar de esta cuestión, por la oportunidad de hablar del humedal, del delta del Paraná. Así que bueno, a total, a disposición de lo que quieran desarrollar en el futuro, en lo que esté a nuestro alcance, la colaboración será bienvenida. Gracias Néstor, infinitas gracias.